¿Qué es el instrumento más importante del Estado? El instrumento más importante lo tiene el Estado, es el Ministerio de Educación, miles y miles de escuelas, miles y miles de maestros, cientos de miles de estudiantes en la educación pública y la educación privada, porque el Estado es el que regula esto. ¿Tú no crees que la educación puede ser un elemento importante para transmitir información, ideas y comportamientos, digamos, que puedan servir de modelo a una sociedad menos violenta? Sí, es fundamental, la educación es fundamental. Insistir mucho en eso, que yo creo que el problema de la violencia generalizada y la delincuencia generalizada que tenemos hoy, no es más que un frascazo de la institución educativa, en cierta medida, y supone lo que ha sido el descuido del sistema educativo en la sociedad dominicana, pero sabemos que anteriormente había una gran población que estaba excluida, ¿verdad?, no tenía la oportunidad de educarse, y esa es la consecuencia que estamos viendo, de estos jóvenes que ni tienen la posibilidad de incentarse al mercado de trabajo, pero tampoco han tenido la oportunidad de educarse, de formarse. Entonces, debe haber también una política estatal, una política dirigida a generar determinado nivel de formación, no solamente en aspectos técnicos, que pueden ser muy interesantes, y pueden ser funcionales para la integración de ellos al mercado de trabajo, pero también desarrollar, digamos, en aspectos artísticos, la necesidad que tienen esos jóvenes, por lo menos, de ser reconocidos, o tener cierto nivel de reconocimiento en el entorno. ¿Tú qué piensas, Wilson, que no es suficiente lo que hace el Estado? Yo recuerdo en mi época cuando había en los barrios, es decir, escuelas de música, escuelas de música, y en los pueblos había las bandas de música también. Y había la banda de música, y uno iba con mucho entusiasmo a aprender a tocar guitarra. Y había clubes culturales, por ejemplo. Y los clubes culturales, que desde la parte de la sociedad civil cumplían una función básica en la formación, en la integración de los barrios. Pero todo eso ha ido cambiando, ha ido desapareciendo, el mundo está globalizado. Y los barrios han sido asaltados por la delincuencia. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el fenómeno del barrio? ¿Cómo se ha transformado el barrio? Que se ha convertido en un recipiente o en un reservorio de delincuentes. Sí, es muy interesante, porque mira, una de las cosas más importantes también cuando uno analiza el tema de la violencia y la delincuencia, tiene que ver con el barrio. Porque el barrio es el entorno, el entorno fundamental, principal, ¿verdad? Donde los individuos se forman, tienen su relación con el otro. Entonces, ¿qué cambios, qué ganas de transformaciones? El barrio de ser un espacio de solidaridad, de cohabitación con el otro, con el amigo, con el hermano, se ha convertido en un espacio de enfrentamiento, de lucha. Es un espacio que los grupos se disputan para poder controlarlo. Porque ahí viene el tema de la droga, entonces. Y ahí viene el tema de la droga, como el barrio, el espacio barrial ha sido controlado por los grupos que están vinculados al tráfico y al microtráfico de drogas. Entonces, los barrios se han convertido como en una especie de naciones. Si nación es mi espacio, mi territorio que yo controlo, lo controlo es sobre la base de la violencia. Y en esa medida, el barrio se ha convertido en un mundo hostil. Y no hay un espacio público en el barrio. No hay iglesias, no hay parques, no hay lugares para practicar los deportes, canchas deportivas, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha hecho el ayuntamiento en los últimos años, o los ayuntamientos de Santo Domingo Este y de aquí de Santo Domingo, de, digamos, de apoderarse otra vez de los parques, de los espacios públicos, ha sido muy interesante. Y algunas veces uno pasa por los parques y uno se da cuenta, ¿verdad?, de que hay un... los comunitarios están jugando dominó, de cerrar ya un cumpleaños, etcétera, etcétera. El espacio público está volviendo otra vez a cumplir una función. Pero años atrás eso era imposible. Yo recuerdo donde los parques fundamentalmente eran sitios abandonados, donde realmente no había ninguna posibilidad de que el comunitario podría desarrollar ningún tipo de actividad social. Y además, el joven que participaba en actividades delictivas era conocido y se mantenía al margen de la vida de la comunidad. Fichado, conocido, la gente decía, cuídate de él, no se juntaban los otros, ahora es distinto. Claro, claro, claro. Y ahí es uno de los problemas también más serios. Y algunas veces que no contemplamos cuando analizamos este tipo de cosas. ¿Cómo se ha flexibilizado la moral para juzgar al delincuente, para juzgar al individuo que obtiene dinero fácil? Yo pienso que las personas, hemos cambiado una moral, una ética, ¿verdad?, una ética de valoración del trabajo serio, el trabajo honesto, a una ética de reconocer a aquellas personas que obtienen dinero no importa de cómo los tienen. Y eso también tiene mucho que ver con la imagen, ¿verdad?, que también proyecta el Estado y también proyecta las clases políticas. ¿Tú crees que el Estado ha fracasado? ¿Tú crees que el Estado ha fracasado en darle solución a los problemas materiales de los barrios, de las comunidades empobrecidas con el trabajo, el tema de la educación, la incorporación de los muchachos? Uno siempre piensa que el Estado tiene la responsabilidad legal y moral para mantener un determinado orden social. Uno tiene que reconocerlo. Yo pienso que el Estado es la instancia fundamental para mantener un determinado orden, para hacer que la institución del Estado se desarrolle. Sin embargo, también hay que reconocer que hay determinadas cosas, determinadas condiciones que no dependen del Estado. Por ejemplo, en este caso tú hablabas, por ejemplo, del tema de la globalización, por ejemplo, o el tema de la cultura. Tampoco podemos negar que hoy vivimos en una sociedad con una cultura vinculada a una expectativa de consumo. Los jóvenes de hoy realmente tienen, aunque tan marginados, excluidos del mundo del trabajo y algunas veces sin ningún tipo de nivel de formación educativa. Por lo tanto, están integrados totalmente al mundo del consumo. Son jóvenes que luchan, pelean por obtener un Jordan del último modelo, conocen al dedillo, los mecanismos de un celular, un smartphone. Nada, y construyen sus expectativas de vida a partir de esta sociedad de consumo en la que vivimos. Pero necesitan unos ingresos, ¿cómo lo generan? Claro, y ahí entra el componente de la violencia y la delincuencia. En una sociedad fundamentalmente donde la lógica del trabajo ha sido en cierta medida denigrada, descalificada, la violencia se constituye un elemento fundamental. Pero en primer lugar, yo pienso que más que el fracaso del Estado, en primer lugar se da un fracaso de la familia. Hay un tema de cómo está compuesta la familia. Muchas veces o los padres están en el trabajo o se fueron al exterior porque son migrantes, el jefe de familia es un abuelo o una abuela o una madre soltera. Entonces, ahí hay serios problemas que también la sociología tal vez puede darnos algunas luces de qué es lo que está pasando. Hay una relación, yo pienso que hay una relación. Evidentemente es interesante cuando tú haces una diferenciación o uno puede hacer una diferenciación entre el Estado y lo que son las instituciones sociales, en este caso las familias o el sistema educativo. No se puede asumir de que el Estado es responsable, por ejemplo, del deterioro familiar o del deterioro institucional de la familia. Sin embargo, tú te das cuenta cuáles son las causas, los factores, por ejemplo, por los que la gente migra, por ejemplo, son factores de tipo económico, es decir, si no encuentran las condiciones para desarrollar su forma de vida en un país, evidentemente la inmigración se constituye en una opción. El problema del divorcio escapa, por supuesto, al tema del Estado porque el problema del divorcio tiene que ver, digamos, con la cultura del individualismo. ¿Cómo se ha ido recomponiendo, digamos, el concepto de familia? Por supuesto, pero tiene que vivir en la sociedad liberal en la que vivimos, donde el individuo se constituye en el eje fundamental de autorealización. Digamos, en el marco, por ejemplo, de la sociedad liberal, donde vivimos muchas de las responsabilidades que tradicionalmente a responsabilidad del Estado se le han dejado a merced del individuo, ¿verdad? El individuo es que tiene que asumir la responsabilidad de resolver su propio problema. Bueno, entonces, eso se expresa también en el seno de la familia. Y explica el problema de la violencia social, la delincuencia generalizada, que hay una, digamos, una explicación adicional. No está consciente, yo pienso que en una época como la que vivimos, que se define como una época neoliberal o liberal, si se quiere, o una cultura liberal. Una de las características fundamentales es que el Estado ha abandonado la sociedad. Ya. Si el Estado ha asumido fundamentalmente un rol rentista de obtención de ganancias, de beneficios para distribución de políticas públicas, pero no hay un órgano estatal, ¿verdad?, que de una forma u otra tiende a garantizar cierto nivel de bienestar, como tradicionalmente se hacía. Así es. Vamos a hacer una pausa en este momento y retornamos para nuestro último segmento en este diálogo con Wilson Castillo, sociólogo, sobre el tema de la violencia social en la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!